¿Qué pasa, panas? No sé si os enterasteis ayer, pero las cosas en Venezuela se pusieron bastante duras. Unos lo llaman golpe de estado y otros levantamiento popular. Y la verdad es que lo único que tengo claro es que no me puedo fiar de los medios de comunicación para hacerme una idea clara de todo esto. Así que he pensado en hacer un repaso de la historia reciente de Venezuela a través del cine para poder entender cómo se ha llegado a esta situación. Voy a arrancar con una película que habla de los disturbios ocurridos en Caracas en el año 1989. Y he decidido empezar por esta porque pienso que aquí está uno de los antecedentes más directos del ascenso de Hugo Chávez al poder. Para quien no lo sepa, en el año 1989 Venezuela estaba sumida en una crisis económica fruto del descenso de los precios del petróleo. El gobierno para dar salida a esa situación decidió ofreír a impuestos al pueblo. Vamos, que les plantaron un paquete neoliberal como el que metieron aquí en España durante la crisis del año 2008. El pueblo venezolano se olió la tostada y la verdad no estaban muy dispuestos a pagar los errores que habían cometido sus políticos. Así que salieron a la calle y comenzaron con unas protestas que acabaron en disturbios y saqueos por toda la ciudad. Este incidente se prolongó en el tiempo durante aproximadamente 10 días y según fuentes oficiales se cobró la vida de unas 250 personas, aunque dicen que hay más de 3.000 desaparecidos. Las imágenes que llevamos un rato viendo pertenecen a una cinta titulada El Caracazo, que es una película del año 2005 dirigida por Román Chalbaúz, que recoge los momentos previos y el alzamiento de este levantamiento popular. Esta película es imprescindible como punto de partida para entender lo que viene más adelante. Prácticamente tres años después del Caracazo se da un golpe de estado. Es el 4 de febrero de 1992. Y quien se encarga de dar el golpe es el propio Hugo Chávez. Él se justifica en que el pueblo pasa hambre y que no quiere que se repita en situaciones como la del Caracazo. Por aquel entonces Venezuela era una de las democracias mejor consolidadas de toda América Latina. Su último golpe de estado había sido en 1962. Es decir, llevaban unos 30 años donde más o menos había habido estabilidad política. Eso sí, lo que decía Chávez era cierto. El pueblo venezolano se estaba muriendo de hambre y las medidas procapitalistas que ponían desde el gobierno lo único que hacían era ahogarlos cada vez más y más. La película Amaneció de golpe muestra los momentos previos y cómo era la situación justo antes de que se diese el golpe de estado de Hugo Chávez. Y os puedo decir a favor de esta cinta que no se trata de un ejercicio propagandístico. Esta obra como documento histórico está bastante bien, ya que no solo recoge de una manera más o menos fiel los acontecimientos, sino que se molestó en buscar imágenes en blanco y negro para contextualizar un poco más toda esta historia. Para quien no conozca bien este episodio de la política venezolana, pues os comento que Hugo Chávez fracasó en el intento de golpe de estado y que acabó preso. Incluso unos meses después otros militares intentaron liberarlo dando otro golpe más de estado. Finalmente no lo consiguieron por la fuerza y Chávez se presentó a las elecciones en 1994. Y sorpresa, por la vía democrática alcanzó el poder. Es más, en todas las elecciones que se presentó ganó holgadamente. Bueno, tal vez estoy haciendo demasiado hincapié en esto de cómo Chávez alcanzó el poder, pero lo cierto es que la prensa española y mucha de la prensa internacional se ha preocupado en mostrarnos una imagen de Chávez como un dictador. Así que quien te diga eso, desconfía de él. Y bueno, el tercer episodio de la historia reciente de Venezuela nos lo da un documental titulado La revolución no será televisada. Se trata de un interesantísimo testimonio que nos cuenta cómo los Estados Unidos intentaron darle un golpe de estado a Chávez para quitarle del poder. Veremos a la CIA y a otros servicios de inteligencia hacer todo lo posible por derrocarlo. Y además veremos cómo los medios de comunicación manipulan para dar una imagen negativa del régimen chavista. Este vídeo nos sirve para entender quiénes son los enemigos de este país latinoamericano, qué intereses tienen los Estados Unidos aquí y por qué a día de hoy la oposición funciona como funciona dentro de Venezuela. Y bueno, ahora que ha salido el tema de los ataques de los Estados Unidos a los líderes venezolanos, se me viene a la cabeza que hace unos pocos meses Maduro recibió un ataque con drones por parte de una especie de escuadrón de la muerte de andar por casa. Y eso lo digo pues porque intentaron realizar el atentado utilizando drones que compraron en Amazon. Como os decía, este documental es muy interesante porque nos muestra los peligros a los que se tiene que enfrentar el pueblo venezolano y también nos deja ver en manos de quién están los medios de comunicación. Y bueno, para terminar de comprender la época en la que gobernó Hugo Chávez, tenemos un documental biográfico sobre el que hizo Oliver Stone titulado Al sur de la frontera. Y bueno, más allá de ver cómo a Oliver Stone se le hace el culo a agua cada vez que entrevista o que está con Hugo Chávez, este documental es interesante porque entrevista a los grandes líderes de izquierdas iberoamericanos. El vídeo está interesante porque Oliver Stone es capaz de mostrarnos los intereses de Estados Unidos en América Latina. Vamos, que dentro de la agenda de los Estados Unidos, América Latina es su despensa. De ahí se sirven de cobre de Chile, de petróleo de Venezuela, de madera del Amazonas y de alimentos de todo Centroamérica. Finalmente, Chávez muere de cáncer en el año 2013, dejando a media su proyecto de revolución bolivariana. Su sucesor fue Nicolás Maduro, que a mi modo de ver, no tiene ni una décima parte del carisma que tenía Chávez. Y finalmente eso se paga. Prácticamente desde que entró en el poder, el país está sumido en una crisis absoluta. Y la presión internacional y los bloqueos económicos empiezan a hacer mella en este régimen. Por si la falta de inteligencia y de carisma fuese poco, Maduro ha tenido que enfrentarse, en los últimos 15 meses, según lo que él dice, a 13 intentos de magnicidio. Siendo, muy probablemente, el presidente que más golpes de Estado ha recibido en toda la historia. Si queréis saber mi opinión sobre el tema, la verdad es que yo esta situación la veo bastante jodida. Por un lado, tienen a un presidente que es un inepto, y que va a ser incapaz de sacarles de la situación en la que están metidos. Y por otro lado, la oposición está apagada e influenciada por los capitalistas americanos, que lo único que quieren es entrar en ese país para vaciarlo y expropiarlo por dentro. Así que todo apunta a que lo único que va a ocurrir por ahí es que aumente la miseria. Y yo que sé, peña, siento que me he dejado como un montón de cosas en el tintero y de películas y de documentales de los que hablar. Si os interesa el tema, freídme a likes. Que si llegamos a 100, os prometo que mañana a esta misma hora os tengo una segunda parte hablando sobre lo que piensan los opositores sobre todo esto. Vamos, que os preparo una colección de películas y documentales antichavistas, y así os sacáis vuestro propio juicio de todo esto. Como conclusión, os puedo decir que estas películas son excelentes para entender los hitos fundamentales de la historia reciente venezolana. Y peña, de momento, lo dejo aquí. Ya me diréis a través de las interacciones si os apetece una segunda parte de todo esto. Y claro, antes de pirarme, me gustaría dar las gracias a la gente que me patrocina por Patreon. Recordad que el canal no se monetiza y que los seres humanos suelen comer como unas tres veces al día. Para que yo coma necesito dinero, así que la gente de Patreon está haciendo que sobreviva. Así que si os gusta mi trabajo, suscribiros, porque si no lo que haré será buscarme otro trabajo y mandar esto a tomar por el culo. Pues nada, peña, lo dicho, nos vemos en los vídeos. Gracias. 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 Gracias.